Estamos viendo lo del joven que está en Chacarita Junior, el chaqueño que juega en las inferiores del club Chacarita, Lionel Facundo Cáceres de Barranqueras, la está rompiendo toda categoría 2008, se está destacando en el club atlético Chacarita Junior en la séptima división. Hay que recordar que Lionel Cáceres surgió de las inferiores del club Don Orione y actualmente se encuentra en la séptima división de Chacarita, juega de centro delantero categoría 2008. Estamos viendo su actuación destacada en Chacarita. Ahí lo vemos entonces, otro chaqueño en el fútbol nacional, el inferior es en este caso en la séptima división, categoría 2008, Lionel Facundo Cáceres en Chacarita.